...los candidatos, los candidatos, los candidatos a la presidencia de la Cámara de Cristianos de Estados Unidos. ¿Se oye? Eso es para el cargo de presidente. Vamos a comenzar con la presidencia. Bueno, como generalmente, en los cargos de Fede Cámaras y de las cámaras afiliadas, existe un comité gerencial. Ese comité gerencial está constituido por el presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y tesorero. Y esos son cargos rotativos. Sale uno y pasa el otro a ser presidente. ¿Por qué? Por la experiencia que ellos ya han adquirido durante los años que han ejercido el presidente y ellos han hecho los otros cargos. Es por eso que mi propuesta es que el señor Humberto, que sea presidente, en vista de que él ya ha llevado la vacuta de esta Cámara durante ya varios años. Entonces, bueno, son metalogramos. Si no existe otra persona, otra propuesta, cometemos a consideración de la Asamblea la elección del señor Humberto. La señora Humberto. La señora Humberto. La señora Humberto. Como presidente de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Como la... La... El nivel... La señora Humberto. La señora Humberto. La señora Humberto. Bueno, voy a decir que por la dignidad, la señora Humberto. Es el nuevo presidente. Gracias. Me vuelvo a intervenir, ¿verdad? Mi propuesta es una persona también que está abogada al trabajo gremial y que en las últimas asambleas que hemos estado, ella ha contribuido a este aporte y ha contribuido a que esto que tenemos ahora, pues, lo estemos realizando. Ella es la profesora, que ella consulte, ¿no? No, su bien. No, pero aquí también hay personas, el señor Guillermo. Ah, ¿qué quiere decir? La camiseta, ya que estamos, ¿se oye propuestas? Ahí está, señor Guillermo. A mí no está la que me voy a acabar el cine de Bartutulio. La propuesta es Lidia. Lidia, Lidia. Bueno, señores, por la señal de costumbres, por favor, venga la verdad. Por unanimidad, la señora Lidia, que es nueva. No quiero no desplaudar, sino trabajar, no desaprovechar ese encuentro que tuvimos con la gente de Fede Cámaras, donde nos animaron a organizarlo. Y yo creo que si no estamos organizados, ese es el primer fracaso de turismo en el mercado. Aquí hay infinidad de mercadores de servicios, miren los que estamos. También aprovecho la oportunidad para invitar al Ministerio del Turismo, que le vamos a pagar nosotros un porciento con mucho gusto, pero que vamos a trabajar. Porque necesitamos capacitación, necesitamos promoción. Y creo que de esa manera, si ustedes nos dan, nosotros también les vamos a dar. Entonces ya empiezo a trabajar. ¡Aplausos! Yo soy un poquito intensa. No se nota, pero... Vamos a... Le corresponde el director principal de... ...de finanzas. No es... ...no es el sobeo, sino el director de finanzas. Entonces, bueno, vamos a... ...de finanzas. Bueno, vamos a dar al señor Miguel. Sí. Bueno, vamos a dar al señor Miguel. ¿Ya? Carmen también por dar al carmen. Sí. Sí. ¿La señora Carmen, por favor? Sí. Tenemos dos candidatos. El señor Miguel y el señor Carmen. Carmen, Carmen. ¿Ah? ¿Qué es el señor? Es el señor Miguel. No. Carmen, Carmen. ¿Tranquilo que quedan más? Tranquilo que quedan más. Ah. Si no hay, si el otro que quería o que no ha propuesto, dice que él cede su oportunidad a la señora Carmen, pues la señal de costumbre, por favor. ¿Me vale la carta? Bueno, señora Carmen. Yo soy Carmen, a quien no me conoce. Y bueno, gracias a todos por este confiado. ¿Dispuesta a trabajar por la Cámara de Turismo de la Eprestadora? Bienvenida. Gracias. Bueno, ahora vamos a la elegir director de actos. El director de actos, que es un cargo constantísimo, porque tiene que ser una persona de manera ingeniera, que sepa redactar, que tenga esa dedicación a mantener, que está en ese trabajo. Así que vamos a oír propuestas. Valentina Silva. Valentina. Valentina Silva. ¿La conoce? No. Agencia de Viajes. Valentina Silva. Licenciada de Administración, Función, Verencia. Soy gerente y empresaria desde otra vez. Nosotros somos una agencia de viajes y turismo. Trece años de trayectoria. Tres oficinas, tanto en el Estado Marina como en el Estado Blanco. En el Comproveno, tanto a fomentar el turismo nacional como fomentar el turismo urbanista. Gracias. 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 Bueno, a quien le pido que levanta la mano. De todas maneras vamos a tener la próxima. Bueno, Valentina, bienvenida al equipo. Gracias. Vamos a... Ya, me voy a arrancar. Hay un directo principal de asuntos protocolares. Antigamente lo que nos hicimos fue el turismo. ¿Ok? Entonces, quiero oír el propuesto, por favor. Miguel. 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 ¿Acepta Miguel? Sí, de verdad que acepto el cargo y estoy a las órdenes y me hago para recuperar el médico. Bueno. Miguel viene de familia con la parte del disto. Le asocio al restaurante del disto. Tiene restaurante sin espera y tiene actualmente aquí 13 y 9. Es un super espectacular. Muy bien. Con vida nocturna también. Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Le he ido por la dignidad. Bueno, ahora nos toca el directo principal de asuntos internacionales. Gracias. Adelante. ¿Alectorio de Escobar? ¡Alexandre Escobar! ¡Alexandre Escobar! ¡Alexandre Escobar! Perdón. Gracias a todos. Mi nombre es Ramón Alexander Escobar. Propietario de la línea de hotel. Vamos a la orden, por favor. La idea de la cámara y los personales es proyectar el tiempo en la vida. Trabajar en equipo. Nos va a hablar a futuros nuestros. Que lleguen en manos los compañeros de la plataforma. Y bueno, cuente conmigo, cuente con la casa, cuente con mi hija. Y cuente con tu hija. Y cuente con tu hija. Bienvenidos. Con el corazón y dedicación. Con el corazón. Señoras y señores, nos queda el cargo de tecnología. El director principal de la tecnología. Yo propongo a Eudel, la ruta del cacao. ¿El cacao? ¿El cacao del café? Primera ruta certificada del estado de barismo. Y bueno, estamos allí. De cierta manera, tuvimos la experiencia de reunir a ese gremio, a ese grupo de artesanos. Convertirlos y unirlos y mostrar a través del turismo las bondades gastronómicas que tiene Barismo. En el centro de barismo, en el centro de barismo, a ese grupo de artesanos. Señor Marcos Julio Villapaña. Falso. Acepta, compadre. No, pero de verdad que no llevo con el terrorismo. Gracias, gracias. Bueno, entonces se oye en otro caso. Andrea, de él. Perfecto. Bueno, Andrea, bienvenida. Los que estén de acuerdo, o si quieren vamos a hacer una cosa. Como todos los tres con el mismo nivel, vamos a elegir a los tres del mismo nivel. Sí, pero vamos a darle la palabra a Andrea. Bueno, Andrea, díganme. Me lo busco para los que no me conozcan. Mi nombre es Andrea Valle, soy guía del turismo nacional, soy guía del Rampo también. Tengo antes en el área del turismo extremo. Y por supuesto, pues, me agradezco y honrada de estar aquí en esta reunión con ustedes. Es la primera vez que los acompaño, pero me siento honrada por la invitación. Gracias a todos y a todas las personas que representan el turismo turístico de nuestro estado. Y bueno, me cuesta dar mi gran arena, mi aporte para ayudar a que el turismo sea excelente en nuestro estado. Muchísimas gracias. Por favor, ¿otro candidato para el turismo premio? ¿Quién más? 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 También, también, bien. Además, usted Iván ha apoyado mucho el gremio del turismo. Sí. Bastante. El Iván tiene experiencias con los tolos, Biennumares, Coach, Biennumares, Coach, Biennumares, Biennumares, Abraban, Nación Proposición, Gremio del Vino, que está calladito por allá, Vino. Bueno, mi nombre es Ismael Ramos, fenólogo, decretado por el Instituto de Harina, y he 21 años de experiencia en la parte de la producción de vinos, transformando todas las frutas del Estado de Harina. Tenía tiempo, si fuera mi amiga de la directiva, Ligia, que me conocía, entonces, para mí, puedo contribuir con un grano de harina y mi gota de vino para el equipo. ¡Bravo! ¡Bravo! La señal de costumbre para elegir los tres directores sucesos, por una necesidad... ¡Una necesidad! ¡Al fin! Bueno, señores, ¿qué les puedo decir? Que no les haya dicho, simplemente hay un compromiso, hay un amor por este Estado, un amor por este país, y sobre todo, un amor por todos nosotros. En la medida en que seamos capaces de hacer nuestro trabajo, de trabajar en el equipo, de trabajar con la harina, el turismo del Estado de Harina, y en esa medida nosotros vamos a hacer, el turismo del Estado de Harina, y cada quien, dentro de... cada una de las mujeres se van a ver confiar, de ese éxito y de ese gran... Así que no me queda, más nada que decir a todos ustedes, el mayor que los seis, cuando están comenzando, yo les deseo esto, cuando terminen, les doy las veces. ¡Es posible! ¡Voga en su momento! ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias.